La relación entre Martín y Clara Así, ¿y por qué? Te lo voy a confesar, ¿eh? De hombre a hombre ¡No! ¡Qué, qué sé! Clara me gusta Y creo que podría enamorarme de ella Fui por un vaso de leche porque tenía un poquito de acidez Y no podía dormir ¿Y tú? ¿Tienes insomnio? No, el costumbre va a costarme tarde Y dime una cosa, ¿piensas quedarte mucho tiempo? Tal vez Son unas vacaciones que me debo de mucho tiempo Ustedes los Arana son todos muy buenos mozos ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Y te muestra basta un botón Realmente estoy muy contenta que hayas venido a esta casa Se necesitaba alguien nuevo Sí, acá están todos Medio bocos María Julia, por empezar, es una amargada Y la dejó don Alfonso en pleno lecho inicial Romancito Arana Tan generoso que parece Cuando llega el momento de ponerte Él nada Oscar Gentil, bueno Oscar Gentil, me habla Es competitivo, envidioso Tiene fobia a la mujer ¿Te diste cuenta? Bueno, Martín Arana La pasa corriendo detrás de todas las mujeres No deja una en el camino Y bueno, menos mal que no se casó con Clara Grimm Porque ella y la hermanita No se sabe de dónde vinieron Y lo único que quieren es casarse con un hombre rico en Buenos Aires Bueno, te digo esto para hacerte una síntesis de lo que es la casa, ¿no? ¿Alguna otra información? No, no, no Bueno, o sea En realidad Yo Tendría que hacerte algunas preguntitas Yo creo que faltó la que se refiere a ti Bueno Yo Yo soy una víctima de esta casa Sí, porque, bueno Una noche Que me sentía mal Y tomé unas copas de más Y Quedé embarazada de Román Arana Y él ahora lo niega Y dice que no se acuerda ni cómo, ni cuándo ¿Sabes qué? ¿Qué? Cuando te conocí me resultaste graciosa Pero ahora me resultas una chica Resentida Y trepadora ¿Qué? 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 Gracias.